la otra vez me sirvieron un sándwich de atún en un restaurante y me quedé pensando cómo harán este tipo de atún que es como una crema sabes cuál es ese que no se le ven los vegetales sino parece una crema bueno vamos a hacerlo sin mayonesa saco una lata de atún y la vas a colocar en la licuadora ajá ahí está el secreto no lo vamos a utilizar entero agrega dos cucharadas de yogur y un poco de jugo de limón luego le agrega cilantro cebollín también un poco de sal mostaza pimienta un poquito de paprika y un diente de ajo esto lo vas a mezclar bien y lo vas a dejar con la textura que te guste o muy líquido si lo vas a comer como snack o lo dejas un poquito más espeso si lo vas a comer como relleno así queda delicioso pero si lo vas a comer con un sándwich te recomiendo que le agregues una lata más de atún entonces te queda como con los trocitos súper deliciosos esto se lo agrega a dos rebanadas de pan y no necesitas nada más ya tienes la salsa perfecta que utilizan en los restaurantes deliciosos